Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cuál es la mejor concentración de mioxidil que puedes utilizar para conseguir los mejores resultados contra la opacia endogenética? Si quieres saber la respuesta a este tema y si quieres saber cuál es la mejor forma de optimizar la absorción de mioxidil, quédate hasta el final. Las dos concentraciones más populares de mioxidil son 2% y 5%. Entonces lo primero que vamos a ver en este vídeo es qué concentración de estas dos es superior, la concentración de mioxidil al 2% o la concentración al 5%. Un estudio a la Toro Controlado de 2002 analizó la eficacia contra la opacia endogenética de mioxidil al 2% comparándolo con mioxidil al 5% y con el placebo. Un total de 393 hombres de entre 18 y 49 años fueron analizados en este estudio. 157 hombres aplicaron una solución tópica de mioxidil al 5%. 158 hombres aplicaron una solución tópica de mioxidil al 2% y 78 hombres utilizaron una solución tópica de placebo dos veces al día. La eficacia se evaluó mediante el conteo del cabello en el área donde los pacientes tenían a la opacia endogenética y mediante evaluaciones de los pacientes investigadores sobre el cambio que experimentaron en este área. Después de 48 semanas de terapia, la solución de mioxidil al 5% fue significativamente mejor que la solución de mioxidil al 2% y que la solución de placebo, tanto en el recuento del número de cabellos como en la evaluación de los pacientes y de los investigadores. Los datos del recuento del cabello demuestran que la respuesta al tratamiento ocurrió antes con mioxidil al 5% que con mioxidil al 2%. Además, los datos del cuestionario para los pacientes sobre calidad de vida, beneficio global, crecimiento del cabello y penado demostraron que el mioxidil al 5% ayudó a mejorar las percepciones psicosociales de los pacientes sobre la pérdida del cabello. También es cierto que se observó una mayor incidencia de prurito e irritación local con mioxidil al 5% en comparación con mioxidil al 2%. Los resultados de este estudio demostraron que la aplicación de mioxidil al 5% fue claramente superior que la aplicación de mioxidil al 2%, siendo un 45% mayor la reciclación de cabello con mioxidil al 5% en comparación con mioxidil al 2% tras 48 semanas de tratamiento. Además, los hombres que utilizaron mioxidil al 5% obtuvieron una respuesta más temprana que los hombres que utilizaron mioxidil al 2%. Por otro lado, tanto mioxidil al 5% como mioxidil al 2% fueron bien tolerados por todos los hombres en este estudio, sin evidencia de efectos sistémicos. Una vez sabemos que mioxidil al 5% es superior a mioxidil al 2%, lo más razonable sería pensar que una concentración superior de mioxidil sería más efectiva para luchar contra la alopecia androgenética. Por suerte, tenemos un estudio alatorio controlado de 2019 que analizó precisamente esto. Sin una concentración superior de mioxidil, sería mejor que mioxidil al 5% para luchar contra la alopecia androgenética. Este estudio alatorio controlado analizó la eficacia de mioxidil al 10% comparándolo con mioxidil al 5% y con una loción de placebo. Este estudio alatorio controlado duró 36 semanas y se utilizaron a 90 hombres. El primer grupo utilizó una loción de mioxidil al 5%, el segundo grupo utilizó una loción de mioxidil al 10% y el tercer grupo utilizó una loción de placebo. La eficacia de estos tres tratamientos se evaluó de forma clínica y de forma tricoscópica. Después de 36 semanas de tratamiento, la solución de mioxidil al 5% fue significativamente mejor que la solución de mioxidil al 10% y que la solución de placebo, tanto en mejora en la zona de la colonilla como en el recuento total de cabello en la zona frontal. Por otro lado, ninguno de los pacientes experimentó efectos secundarios de carácter sexual. Los resultados de este estudio demuestran que contrario al esperado, la solución de mioxidil al 5% es significativamente mejor que la solución de mioxidil al 10% para luchar contra la alopecia androgenética. Además, la solución de mioxidil al 10% causa una mayor irritación en la piel que la solución de mioxidil al 5%. Por otro lado, la percepción de los pacientes de los efectos de mioxidil al 5% fue también superior a la percepción de los pacientes de los efectos de mioxidil al 10%. Antes de seguir, te quería comentar que hay una cosa que nunca debes hacer si consumes mioxidil. Si quieres saber de qué se trata, te dejo el vídeo por aquí. Ahora ya sabemos que la mejor concentración de mioxidil para luchar contra la alopecia androgenética es la concentración al 5%. Pero como os dije al principio del vídeo, nos toca ver si existe alguna forma para mejorar la absorción e incrementar la eficacia de mioxidil. Un estudio al atelo controlado de doble ciego de 2018 analizó la eficacia de mioxidil tópico al 5% comparándolo con mioxidil tópico al 5% más un tratamiento de microagujas. Este tratamiento también lo puedes conocer como dermaroller. 68 hombres con una alopecia androgenética de grado 3 a 4 en la escala Norwood-Halmington fueron utilizados en este estudio. Uno de los grupos fue tratado con microagujas semanales y la aplicación de mioxidil tópico al 5% dos veces al día. Y el otro grupo solo utilizó la aplicación de mioxidil tópico al 5% dos veces al día. Se tomaron fotografías globales al principio del estudio, pretratamiento y al final del tratamiento. Se tomaron imágenes tricoscópicas de un área fija antes de empezar el tratamiento y al final del tratamiento. Además, se realizó el conteo del cabello en este área. Como en los dos estudios anteriores, se evaluaron dos parámetros de eficacia principales. Primero, el aumento del recuento del cabello en la zona tratada. Y segundo, la autoevaluación del crecimiento del cabello por parte de los pacientes al final del estudio. El aumento promedio del recuento del cabello en el grupo que utilizó mioxidil al 5% y el tratamiento con microagujas fue significativamente mejor que el grupo que utilizó solo mioxidil al 5%. Como veis, este estudio demostró que el tratamiento con mioxidil al 5% más microagujas fue mejor que el tratamiento solo con mioxidil al 5%, no solamente en el recuento medio del cabello, sino también en la evaluación global de los pacientes. No obstante, cabe mencionar que la respuesta lograda no fue cosméticamente significativa. Seguramente, muchos de vosotros no esperabais estos resultados. Como veis, la concentración de mioxidil al 5% es la concentración óptima para luchar contra la lopecia energética. Por otro lado, si queremos mejorar la absorción y los efectos de mioxidil al 5%, deberíamos de considerar seriamente el uso de microagujas. El tratamiento con microagujas lo puedes realizar desde casa comprando un dermaroller. Lo más recomendable es que el tamaño de las agujas no sea superior a 0,5 milímetros. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de largo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.